¿Cómo están? Muy buenos días, Daniela, a toda la audiencia. Nosotros estamos aquí en Calle Salta y Santiago. Estamos acompañados con la Secretaria Junta de SADOP, con Teresa Ramallo. ¿Me escuchás ahí? Escucho, te escucho. Perfecto, buenísimo. Vamos a hablar un poco con ella para que nos cuente esta movilización. Desde las 9 horas se ha citado en Calle Sarmiento y Salta. ¿Hasta dónde van a ir y qué es lo que están pidiendo precisamente? Bueno, es todo un desafío frente a la fiesta que está haciendo el gobierno realizar esta marcha. Quiero advertir a todos los oyentes de que los docentes estamos peleando por un salario digno, que llegue mínimamente a la canasta básica familiar que está en 230.000. Hoy un docente está ganando 140, 160.000 si tiene la quinta hora. Realmente estamos muy lejos de poder sostener nuestras familias. Por eso, pese a las presiones del día de ayer, pese a la conciliación obligatoria que dictó el gobierno, la docencia está dando hoy sus respuestas aquí en las calles. En unidad, ATEP, SADOP y UDT estamos marchando juntos, porque entendemos que las propuestas salariales que se hicieron son absolutamente insuficientes. Entonces, entendemos que el gobierno debe mejorar la propuesta y no en una mesa de conciliación, porque si tienen algo más para ofrecerlo, pueden ofrecer en una mesa de negociación común. El hecho de dictar una conciliación obligatoria es claramente para cercenar el derecho de huelga. Entonces, también hablemos, claro, que tiene derecho el gobierno a convocar la conciliación, lo tiene, pero también tiene el derecho el docente de ejercer su derecho de huelga cuando se agotan tantas instancias de diálogo no fructíferas. Y dijeron que en el día de hoy se iban a descontar el día. Así es, hay amenazas de descuento del día, pero bueno, también relativicemos las cosas. Nos vienen pagando un salario muy bajo y descontar un día de última, arriesgamos los docentes entendiendo que vale la pena esta lucha. La iglesia se ha convocado gente de Concepción, que también venía en los colectivos. Sí, sí, de Amarcha. De Amarcha, hasta han venido de escuelas de Tapí del Valle. Realmente la docencia pública que está en todos los rincones del país está viniendo. Y de los colegios privados nosotros también tenemos un alto acatamiento, pese a que las presiones se duplican, porque muchas veces los dueños de los colegios se hacen eco de todo esto y presionan de una manera... Pero bueno, entendemos que hoy los docentes tenemos que decir aquí estamos, escúchenos y den respuestas en serio. Y Colegio Sagrado Corazón ha cerrado sus puertas en el día de hoy. Así es, es histórico que un colegio que nunca adhería a los paros finalmente acordó para dar libertad a sus docentes de cerrar la institución, también de varias instituciones que están no totalmente adheridos, todos los docentes, pero una gran mayoría, con un esfuerzo grande. Como siempre decimos en el privado, nos jugamos el despido, además de los descuentos y bueno, todas las situaciones que implica la presión de la patronal dentro de las instituciones. Muchas gracias, Teresa. Gracias a ustedes. Daniel, nos escuchamos, así pasaban las palabras de Teresa Ramallo, ella es secretaria adjunta de SADOP. Muy bien, gracias Romina, buen trabajo. La marcha sigue, ¿no?, con destino al centro, a la plaza. Así es, así es. Daniel continúa hasta Plaza Independencia. Y bueno, están abiertos al diálogo. Ellos nos dijeron en las entrevistas que ellos necesitan una mesa de diálogo. No esta extorsión de una conciliación obligatoria, sino de poder acordar para ambas partes que beneficia al sector, porque muchos de ellos se tienen un sueldo por debajo de lo esperado. Gracias, Romina. Bueno, la conciliación obligatoria es una herramienta legal que tienen para tratar de frenar una medida de fuerza, no tanto como una extorsión. El paro también puede ser calificado como una extorsión.